Hola a todos en este vídeo vengo con un tutorial de colaboración con Bibicraft y en este vídeo voy a utilizar estos sellos de maderita que me enviaron que son estos tres y estos otros tres y yo lo que voy a hacer es que los tengo aquí ya preparados los que voy a utilizar para hacer en esta libreta que tengo yo de abjurno que tengo ahí pues varias cosas hechas pues voy a hacer algo de decoupage mis medias algo así mezclado y voy a utilizar los sellos que me han enviado por aquí también tengo estas etiquetas que hice a ver si hice esta luego hice esta y esta con el pajarito hice esas tres y ahora lo que voy a hacer es con los demás sellitos pues hacer lo de la urgena el proceso lo pondré en cámara rápida así que os dejo con el paso a paso y y y y Gracias por ver el video. 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 Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chao.